con los premios Estrella de Excelencia Comercial. Unos premios que buscan poner el valor, el gran esfuerzo que realiza el comercio en darse a conocer, es mejorar sus instalaciones y servicios y en ajustar sus precios al mercado. También buscan reconocer el apoyo a las actividades culturales que realizan en el barrio y que hacen que esta zona sea un punto de referencia que permite mejorar año tras año. Está pensado con mucha cabeza porque está dinamizando todo el comercio en general, pero ya no el comercio tradicional, estas hostelerías, las pequeñas empresas, asesorías, el abogado. Es decir, el que está luchando por su urbanización, por el polígono y está luchando por lo suyo. Y entonces está dinamizando. Y es gratísimo. A lo mejor le toca al chaval que atiende el teléfono en la asesoría. Y es porque ha sido amabilísimo con el cliente o a la de la carnicería de tal o al otro. Y eso es un referente. Es decir, oye, que esto es porque te lo hagan un apurso. Y eso contagia, además, porque los ciudadanos buscamos ese trato, ese trato personal. Algunas veces es lo que nos hace que el pequeño comercio viva. Y es la diferencia de las grandes superficies. Y queremos ese trato personalizado. Y yo felicito de nuevo por esa idea. Hemos considerado que el proyecto debe de ponerse en marcha, puesto que ellos son los primeros que nos están ayudando a nosotros en la realización de nuestras actividades culturales en el barrio. Ellos, desde el primer momento que nacimos, nos apoyaron. Y consideramos que necesitaban de un aliciente para mejorar día a día y que recibir clientela. Hoy en día hay mucha competencia en las zonas como el centro abierto de Cartagena, el espacio mediterráneo. Y nosotros somos uno de los pocos barrios en los que tenemos un comercio muy vivo. Ese comercio vivo se está reinventando después de la pandemia, porque algunos han producido cierres. Se está reinventando para que los clientes sigamos yendo allí. De hecho, gracias a trabajar juntos en el proyecto de las fiestas y las actividades culturales, hemos notado que en estos años la clientela ha aumentado en la zona. Con lo que ellos han intentado seguir invirtiendo en su negocio para seguir vivos y traer una oferta más variada a todos los habitantes del polígono. Entonces, el final es que hemos considerado que un motivo de aliciente para ellos es un premio que reconozca su labor. Este premio también queremos que se ponga en la puerta para que todas las personas que vayan a este negocio reconozcan este premio como un plus a su día a día de poder ir a comprar a un negocio que ha ajustado tanto la oferta como los precios. Hemos considerado que la fecha para presentar el premio coincida con el pregón de nuestras fiestas, que es el día 1 de septiembre de este año 2022, en el que citaremos a los finalistas y allí mismo sabrán si han ganado el premio o no. Como es el primer año, queremos ser un poco más generosos en reconocer los dos años de parón que han tenido y buscar que este premio quizás recaiga en algún comercio más.